Desde Argamasilla de Alba, que es el corazón de las empresas, no de sueños, sino más realistas, las de Sancho y la del Quijote, desde aquí pedir a todos los partidos políticos en Castilla-La Mancha que cierren filas con el Gobierno para no movernos ni un milímetro del compromiso con el Estado en que la A43 será de Ciudad Real a Portollano, de Portollano a Almadén, será el trazado sur. Para nosotros es absolutamente determinante y no paso por ningún cambio circunstancial, ni siquiera por abrir un debate. Y a los políticos que en esta región están siendo ambiguos, poniéndose de perfil o hablando de futuros diálogos o nuevos debates, les digo que no, bajo ningún concepto.